de nuevo disculpen que lo haga de nuevo mi gente el stream va a empezar así voy a desmentir a un streamer que dice que no se pueden evitar las armas mientras juegas mientras juegas en el multiplayer y voy a enseñar de que si se puede si no sabes la información no la de errónea mucha gente este si no sabes dar la información mejor no soy fanático de él y lo sé soy fanático de él pero no voy a enseñar ok vamos en multiplayer te bajas aquí la pistola puedes cambiar cualquier asesorio que quieras puedes editar el alma son no sé por qué dice que no puedes editar el arma si se puede editar el arma que no sepas otra cosa y hablo se me había olvidado que había cambiado de arma y y y y y ¡Suscríbete! 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 Me hable primero Estoy lejos, maldito Tal esén ¡Vamos! You're not even here, so I don't know what you're talking about. 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 I don't know what you're talking about.